¡Shh! ¡Silencio! Hay algo arrastrándose ahí fuera y es mejor que no hable muy alto porque me puede escuchar En el ratito de hoy hablaremos de Seven Days Today, un juego de zombies que... Bueno, ¿qué más da? Si no me puede escuchar, coño, esta voz es en off Bienvenidos todos a un nuevo ratito, un nuevo ratito en un juego de zombies ¡Qué raro! ¿Zombies en tu canal? ¡Qué raro! ¡Eso no lo he visto nunca! El juego es Seven Days Today, un juego de zombies y de crafteo, que poco me gusta esa palabra En la que tendremos que sobrevivir buscando comida, agua y atrincherándonos de un ataque zombie Y hablando de zombies, me gustaría que os pasaréis por este enlace En este enlace nos hemos reunido unos cuantos cazadores de zombies En la que hablamos de varios temas, ya sean películas, series o juegos de zombies Y en la que yo también participo, así que me gustaría que entrarais en este enlace y le echáis un vistazo Vais a pasar un buen rato, os lo puedo asegurar Pero si pasamos al juego, veréis que aquí estoy vigilando y estoy atrincherado en un sitio que parece ser un depósito de chatarra Mira, es un buen sitio que encontré en medio del desierto El juego ha mejorado mucho desde el principio en el que salió Han mejorado iluminaciones, han mejorado movimientos de monstruos, muchas cosas que se pueden crear Es muy interesante para mi gusto, ¿vale? Más de uno lo ha catalogado como un Minecraft en alta definición Este juego es mucho más que eso para mi gusto Aparte de que puedes así, si me pongo de esta manera me puedo camuflar para que no me vean, no me escuchen Pero los zombies en este juego pueden incluso hasta olerte Si tienes comida de algún animal que has cazado porque se pueden cazar y lo llevas encima Seguramente te olerán Y si te huelen, puede ser que vengan varios Si vienen varios, posiblemente destruyan las puertas o los muros que hayan en el edificio Aquí es bastante importante esconderte de ellos y no ir a lo kamikaze Porque como se reúnan varios, estás muy jodido Y sobre todo de noche, porque de noche les da por correr De noche todo lo que ven irán corriendo a por él De día no, pero de noche será un verdadero infierno Qué casualidad, me ha pitado el móvil Es lo que tiene cuando uno graba Por la noche los veremos arrastrarse, veremos cómo pasean por ahí, cómo van dando vueltas Incluso más de una vez se reunirán hordas y pasarán corriendo por donde estamos más o menos Y los podremos ver y de día pasarán andando por ahí Es un juego que provoca mucha tensión, sobre todo por la noche A mí personalmente me gusta mucho El que no lo haya probado, este es otro juego que recomiendo mucho de probar Y el multijugador también es muy bueno La supervivencia de este juego es fantástica para mi forma de ver Si veis aquí arriba hay partes del techo que se cayeron Cuando pasé por ahí arriba se empezó a caer el techo Otra cosa muy buena que tiene este juego son las físicas Las físicas del juego que no pueden haber bloques por ahí volando O sea, los bloques tienen su peso y tienes que ponerle sus vigas Para hacer un edificio en condiciones Si no, se caerán a tus pies Y me pegué una buena hostia Solo tenéis que ver como tengo la vida, la vida la tengo bastante baja Otra de las cosas interesantes del juego es la forma en la que tienes para cocinar Así que aquí os mostraré un poquito Vale, utilizamos el recipiente Ponemos el trozo de carne Y agua Ahora solo falta el combustible Combustible puede ser maderas, papeles, cualquier cosa que te encuentres Hasta una silla la puedes prender fuego Miramos el tiempo que tardará Y si nos falta un poquito pues siempre se puede rellenar un poquito más de combustible Por ejemplo, estos palitos Y así tendremos carne cocinada Con el agua se puede hacer exactamente igual Consigues agua con un frasco vacío Lo llenas de agua pero no te lo puedes beber así tal cual Porque seguramente te dará diarrea Y si te da diarrea Te bajará la resistencia, te bajará la vida Y será una verdadera putada Y sobre todo el agua Necesitarás más agua porque perderás por culpa de la diarrea Entonces lo suyo con el agua es conseguirla Llenarla y hervirla Ponerla ahí, hervirla Y de así quitarás todas las bacterias Y todo el problema que pueda tener ese agua Ya se ha hecho de día Y es hora de ir a cazar zombies Hemos pasado toda la noche en vela Un problema que tiene el juego Y que es algo que no me gusta Es que no puedes dormir Tienes que pasar toda la noche despierto Este hombre no duerme nunca Y eso para mi gusto es un problema Aunque también hay que recordar que el juego está en fase beta No, fase beta no, mentira Está en fase alfa todavía O sea que han ido mejorando muchas cosas Y espero que eso también lo arreglen Porque para mi gusto Viene a ser un problema Que este hombre nunca duerme Tienes que pasar toda la noche despierto Y ahora viene el momento de ocuparse Del pedazo de gordo que ha entrado esta noche Estos gordos son muy duros Pero normalmente dan munición y armas Y así acabamos con un puto gordo de mierda Un gordo zombie También estará el que se estaba arrastrando Y alguno más que habrá entrado Van entrando por todas partes Lo suyo será montar aquí una buena fortaleza He cogido una cama ¿Por qué cojo la cama? Porque si la cama la pongo ahora mismo donde yo quiera Ese será mi punto de reinicio en caso de morir Puedo reiniciar en la cama O alrededor de la cama Por si en caso de que hubieran entrado muchos zombies Y eso todavía estén ahí dentro cuando tú renazcas Y no salgas ahí en medio de ellos Salgas lejos y te esperas a que se vayan O te acerques con cuidado ¿Qué ocurre en este juego cuando mueres? Pues que todo lo que tengas en la mochila se cae Y se queda en la parte del mapa donde has muerto Entonces tendrás que recuperarlo Pero puede ocurrir una cosa Que cuando vayas a recuperarlo te maten de nuevo Por lo que esa mochila desaparecerá Y todas tus cosas A tomar por culo Y ahora he encontrado una sierra Una sierra mecánica La sierra necesita gasolina Por aquí hay bidones Los bidones podemos convertirlos en pequeños envases Para utilizar la gasolina y utilizar la sierra En este juego puedes recoger de todo Ya que todo es útil Es útil de cualquier manera Siempre hay una manera de utilizar según qué cosas Así que en este juego es muy importante acumular Acumular todo lo que puedas Así, pero acumularlo Pero a lo bestia Como si tuvieras síndrome de diógenes Ya que con casi cualquier cosa Puedes crear armas Incluso armas muy rústicas Tipo la hacha esta que tengo aquí ahora O si tenemos hierro Construir picos así Lo bueno es encontrarse estas armas por ahí Pero si no Siempre las podremos fabricar Por supuesto Cualquier cosa puede ser destruida Y ser utilizada Para hacer otro tipo de cosas Podemos hacer agujeros en el suelo Para poner trampas de pinchos Para que caigan los zombies Esta es una buena trampa Para que no entren Y picar este tipo de piedras Porque este tipo de piedras Suelen contener hierro Y ese hierro nos vendrá muy bien Cuando podamos construir Una pequeña fundición Y cuando quise ir a buscar agua Me di cuenta de que este río estaba seco Así que aquí en esta pantalla En este lugar donde he salido Tengo un problema muy gordo con el agua Ese problema es una pena Porque el lugar que he encontrado Es que es fantástico Para hacer un puf un fuerte Es realmente genial Pero claro El problema del agua Aquí me tiene jodido ese problema Porque con ese problema Una vez que se nos acaba el agua Vamos a morir seguros He mirado de incluso buscar en los cactus Pero los cactus te dan una yuca Que se come Pero no te sube el nivel de agua Así que aquí tengo un problema muy gordo En este juego también ocurren Un tipo de eventos Que es muy importante A día de hoy Después de las últimas actualizaciones Que son estos aviones Cuando pasan estos aviones Suelen dejar una mercancía muy valiosa Sobre todo libros De habilidades que te permiten construir cosas Que de un principio no puedes hacer Al principio del juego Cuando lo hicieron Anteriores actualizaciones Se podría crear de todo Ahora no Ahora necesitan los libros Con eso te obligan A que salgas de tu escondite A buscarlos Pero claro Tenemos un problema No siempre suelen dejar Esas cajitas cerca Para poder cogerlas Esta por suerte cayó cerca Pero hay muchas Que te la dejan a tomar por culo Y ir es toda una puñetera odisea Aquí tenemos la caja ¿Y qué trae esta caja? Pues por supuesto Libros como ya he dicho antes Y trozos Bueno Más bien trozos Partes de armas Ya que podemos construir También armas de fuego Por supuesto Muchas veces No dejarán partes Para poder unirlas Y crear una arma Lo que pasa es que Estas armas Estas partes que vienen aquí Perdón No llegan a completar Un arma todavía Así que hay que seguir Buscándose la vida Y aquí veis Que nos han dado Libros de habilidades Para crear partes de ropa Que podremos llevar Que podremos crearnos Para ponernos Sobre todo eso Porque empezamos En pelota picada Y Cuanta más armadura Llevemos Por supuesto Más aguantaremos Los ataques zombies Y llega la hora De volver al hogar Y volviendo al hogar Como siempre Hay que recoger Todo lo que se pueda Porque en algún momento Nos va a hacer falta Seguramente Mira que me gusta Este lugar Es que es un fuerte Cojonudo Es un sitio Para encerrarse Y esconderse Hasta que Hasta que te vengan A rescatar Cosa que no va a ocurrir Nunca Pero da igual Es un sitio Para sobrevivir Todo lo que se pueda Aquí Si os fijáis Abajo A la izquierda Donde se ve La gota de agua Es el nivel de agua Que tengo O sea Me hace falta beber Tengo sed ¿Vale? Y aquí encontré Unos pantalones Con lo que vais a poder ver Como está mi personaje Mi personaje está así vestido Actualmente Le pongo un pantalón Y va así Así que así es como Lo vería otro jugador Y ahora poniéndome esto Tendrá pinta De bandolero Tiene pinta De saqueador Y así Descamisado Así A lo machote Y por fin Hogar Dulce hogar Claro Hay que subir la vida Con unas pastillitas Va subiendo De forma paulativa Ay el hogar Que bien se está en el hogar Es hora de colocar la cama Como ya he dicho antes La cama es El punto de guardado Pero no podemos dormir Esa es la gran pena La noche Hay que pasarla en vela Con los ojos bien abiertos Escuchando ruidos Por todas partes Al examinar el lugar Me encontré con esto Habían puesto una valla de pinchos Que por supuesto Pincha También nos pinchamos nosotros Es una buena manera De mantener a los zombies alejados Ya que también les hará daño Y los matará Pero Llegará un momento Que la podrán romper Así que habrá que ir reemplazándola La noche estaba cayendo Así que se me ocurrió Entrar en una parte Que las puertas estaban cerradas Rompiendo algún trozo de pared Ya que Lo que yo necesitaba encontrar Era un poquito de agua Ya que no tenía nada Por suerte Sí que encontré Pero he encontrado suficiente Para sobrevivir esta noche El día siguiente Sería muy jodido Cosa que todavía no he jugado Y con lo que quiero decir con esto Es que Estoy pensando muy seriamente Hacer una serie Sobre este juego Una serie en la que No haría montajes Ni cosas raras Sino que simplemente Me conectaría Y jugaría Y hablaría en directo Por así decirlo En la partida Para ver Que tal podría salir de esta Si te parece buena idea Aquí debajo en comentarios Lo puedes poner Puedes decir Pues sí Me parecería buena idea Que hicieras una serie esta No se parecería A la serie que estoy haciendo Con Project Zomboid Ya que ahí estoy haciendo Una historia Con un personaje y tal Aquí sería simplemente yo Jugando No soy muy bueno En este juego Y las últimas actualizaciones Todavía no las he probado Así que sería una forma De ir probando cosas De este juego Así que si os interesa Escribir aquí debajo Y me lo decís Y veremos a ver Que tal sale la cosa Así que si os parece buena idea Yo voy a ir preparando Mi ballesta Voy a ir preparando Una ballesta Porque habrá que salir A cazar zombies Así que lo voy a ir preparando A conciencia Y así Si va a haber serie Y va a haber capítulos Ya estaré bien preparado Ya que lo dejaré En este mismo punto La ballesta Por supuesto Va a necesitar flechas Así que Las voy a ir preparando Para que veáis Como se preparan Realmente es muy sencillo Porque al principio El juego no te explicaba Como crear cada cosa Pero ahora sí Ahora lo han puesto Bastante más sencillo Así que viendo Lo que te hace falta Puedes montarlo Y una vez que lo has montado Una vez Con simplemente darle Como estoy haciendo ahora Te los pone automáticamente Por lo que es más rápido Y así Y así tengo mi ballesta Preparada Lista para la acción Así Muy bien Y aquí lo vamos a dejar Así que Si queréis serie Saldremos de caza Espero que os haya gustado Este ratito Y nos vemos en el próximo vídeo Que ya sí Va a ser El próximo capítulo De Project Zomboy Así que un saludo a todos Y hasta pronto Like 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 Y suscríbete ya Dale a like Suscríbete Dale a like Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete